La devastación que dejó Otis a su paso no solo perjudicó a la zona turística de Acapulco, sino también a los pobladores que viven y trabajan en otras áreas del puerto, y prueba de ellos unos comerciantes, particularmente de los mercados y de la central de abastos, quienes hoy lo que quieren es comida, no dinero. Aunque parezca increíble, el dinero para muchos hoy no es vital, pues lo que necesitan es tener que comer para alimentar a sus familias ante el desastre que significó el paso del meteoro por el estado de Guerrero. De otra forma, cientos de comerciantes que ofrecían sus productos en la central de abastos de Acapulco se vieron afectados por el paso del huracán, pues relatan lo que sucedió fue devastador. Otros de los comerciantes de la central de abastos de Acapulco han tenido que ver la forma de cómo llevar la comida a sus hogares, y para ello hierven el agua de manantial para venderla o compartirla por algo de comer. Cabe señalar que el lugar se encuentra cercado y mucha mercancía se está echando a perder, los pocos trabajadores que deciden salir a trabajar batallan para vender sus productos. Además, pobladores y comerciantes se enfrentan a la rapin ya que aún se le existen en Acapulco.